El pueblo dominicano, a lo largo de toda su historia, ha tenido que librar múltiples batallas para hacer prevalecer su independencia y soberanía de toda potencia extranjera. Por este motivo, las presentes generaciones debemos ser sumamente celosas de toda actuación que lesione nuestra autodeterminación, siendo esto una responsabilidad y una atribución indelegable de las autoridades que están al frente del Estado, particularmente del Presidente de la República, por ser éste quien dirige la política interior y exterior dominicana. Además, el artículo 3 de la Constitución de la República dispone de manera expresa que ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos del país o una injerencia que atenten contra la personalidad o la integridad del Estado. Siendo esto así, resulta totalmente inaceptable y algo totalmente reprochable que se haya permitido a la subsecretaria de los Estados Unidos para los asuntos del Caribe y de Haití, la señora Barbara Feinstein, que haya recorrido en compañía de militares estadounidenses supervisando la zona fronteriza por Dajabón. Las autoridades deben dar una explicación al respecto y los dominicanos debemos estar alertas y rechazar toda violación al principio de no intervención establecido en nuestra Constitución.